Gente, bienvenidos a otro episodio más de Far Cry Primal, en esta ocasión ya voy rápido por los últimos 5 campamentos que me hacen falta Ya este video tengo muchas prisas para grabarlo, porque es de lo más complicado que tengo que hacer ahorita No me voy a apresurar por conseguir las nuevas habilidades de Da, porque para hacer este video necesito 100% del sigilo Así que esas habilidades nuevas pueden esperar Bueno, voy a empezar con este campamento, igual que la vez anterior, este rápido momento es para grabar la intro y bueno, vamos a continuar Vale, primer campamento, hay uno aquí arriba, será el primero del que deba de enfrentarme Mira, esa tipa de hecho ya se va, y ahora tengo a este, voy a ver si desde acá me deja matarlo Ah, sí, mira, eliminación desde cornisa Creo que no hay una habilidad para ese tipo de muerte Porque también no es muy común hacerla, yo recuerdo que en el Far Cry 4 sí que la había Y creo que se quedó arriba el tipo, ¿no? O sea, ha desaparecido su cuerpo Bueno, con esto me salvo de hacer algo Ah, y aquí hay otra en un tambor Vale La otra ya se fue, creo que va a dar toda la vuelta En sí este campamento es solo un círculo Entonces cuido que no vaya a venir nadie de allá Mira, aquí hay dos de cuerno, ok, están bastante alejados Así que podré venir y matarlos Ok El cuerpo, creo que puedo tirarlo, pues nada más, un poco más alejado Hay mucha hierba por acá Mira, acá es más que suficiente Tampoco voy a esperar a que se termine cayendo al vacío Lo que sí me preocupa es que es en el interior donde hay más enemigos Para asesinar A ver, veamos si puedo acercarme Por estas piedras de acá Y no se van a juntar tres, se han juntado ya dos acá Pero es que se han bajado Vale A ver, uno ya se fue Vale Pues aquí sin más, no pierdo tiempo Y aquí ya les estoy dando vuelta yo Para ver qué rollo con esta Ok, ok Problema Aunque igual sí voy a poder Sí, vengo Mato a esta Y le lanzo a Farcamento Con eso es más que suficiente Lo más difícil ahora será saber cuántos enemigos hay aquí adentro Aquí en este pasallito no hay nadie Vale Me adentro un poco Ok, yo hay uno, dos Parece que hay tres, eh A ver He visto tan solo a tres También voy con cuidado desde acá Que no me vayan a ver Ah, vale Aquí hay otro Son, me parece que son cuatro en total Y el otro ya se había dado toda la vuelta Si tengo suerte no lo voy a ver por acá Vale, perfecto Si no voy a tener que preparar una lanza Tan solo por saber dónde está su real ubicación Ok, muerto Ya tan solo es matar a este Y a este Ok Sabía perfectamente que aquí adentro habían mineros Porque había mucho ruido Y ya Por eso no pude adentrarme más Y bueno Fue realmente sencillo Lo único que me preocupaba era que No sabía quiénes estaban adentro Pero bueno, un campamento más Ok, segundo campamento Evidentemente no lo tengo tan bien practicado como me gustaría Pero a mí me basta solamente contener a los enemigos localizados Puesto de carne y pique Veamos, veamos Hay cuatro tipos por acá Que tendré que venir y matar de una forma peculiar Y silenciosa cada uno de ellos Vale, voy a moverme Me mató a este Ay, pude haberle lanzado el fragmento No sé por qué no lo hice Vale No pasa nada Vale Lo libero Y yo creo que a este pues con Simple flecha Porque Bueno, no Voy a omitirlo Tiene un prisionero Es ese ruido que he estado viendo Quiero matar solamente a este Vale Y lo que de verdad me interesa Es regresar acá Desde donde vine Y estuve viendo qué enemigos habían Porque veo a dos del cuerno que están juntos Quiero hacer uso de las bombas enloquecedoras Para tenerlos en mi A mi favor Queda solamente uno O sea, los demás son Pues no van No creo que hagan daño Así que bueno Vamos a lanzarlo Se están peleando Voy a esperar chance a que uno de ellos muera Aunque no, mira De hecho Primero Mato al otro Primero a este Ok 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 Ya ha ganado este Este campamento estuvo bueno Y al primer intento Solamente me vio uno Pero como no alertó a nadie Pues Aún así me quitaron ciclo Pues bueno Fue muy fácil Me gustó mucho hacer esto así A ver este campamento ahora Está muy Diferente Tengo que ir matándolos así Porque están todos juntos O sea No puedo ya poder separarlos Aunque una gran ventaja Que podría ser Sería Liberar a este Leopardo ¿No? Es un leopardo o un lobo Y no hay blindados De hecho O sea Esa es otra cosa que me doy cuenta Si no hay blindados Pues sí que puede matar A unos cuantos Vamos a darle a este también Espero que no fallarle Perfecto Si logro reducir un poco La cantidad de Udams Pues me conviene hacerlo así También que voy a volver a usar Una de esta Que noquezca algunos Y libero la jaula El lobo Se espanta con el fuego Bueno Parece que vienen A por mí Es que el lobo Me hubiera ayudado Pero Como que a veces Si quiere atacar Y a veces no Vamos a ver si Aunque sea Mata a este Uy no 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 Que sí eh Parece Bueno Ok 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 Oportunidad de oro Vamos a lanzar Una colmena Muy buena Maté a 3 Y ya se bajó Vale Pero si puedo matar A este Aunque lo único Que voy a hacer Es quitarle la máscara Si Que bueno Tal parece Que si puedo matarlo Sin que me vean Ok ya está Ya Le preparo Una lanza A este Que ahí viene Ya ya se bajó Ahora sí A ver Se la entrego Muy bien Otro campamento Que hago El primer Intento Debido a la posición De todos los enemigos Y a la forma Que tiene este Campamento Pues tuve que hacerlo Con dicha estrategia Me resultó No solamente Estoy utilizando El arco También estoy utilizando Otro tipo de armas Bueno Ahora sí Ando inspirado Voy a ir atrayendo A este A un grandote Pues quiero Aplicarle la misma Que le he hecho Que hago siempre Que es esperar Ahorita que hable De hecho mira Ahí veo su cráneo Vale Y Entramos Y lo asesinamos Como es un grandote No me lo voy a poder Llevar en La primera muerte Tengo que cargarlo Aparte A ver Que simplemente Con que me lo lleve Lejos de aquí Una buena flecha Atrás de su máscara Perfecto Con eso Va a ser suficiente Oh pero Estos civiles Como que ya se alertaron Me voy Porque no quiero Que me vayan A querer detectar Son cuatro Y aquí hay otro Uy vienen 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 Me tengo que ir Lo malo es que ya Me está llegando la noche Me he demorado Un poco haciendo Este campamento Que no me quedará De otra que hacer Esto así Vale Perfecto Me retiro Un poco Aunque ahora Va a ser muy común Que salgan Criaturas hostiles Entre ellas Un dientes de sable Está quieto Pero no sé Si me alcanza La flecha No No me alcanzó La flecha Pues he logrado Sacarlos De su zona De confort Pero ni modo Ya Es hora de morir Uy Esa flecha Creo que fue Pura suerte Más que nada Vale Le llego Por atrás A este Ya Solo me queda El blindado De acá Como se está Regresando Es muy probable Que lo voy a encontrar Del otro lado Oh Espera Pude haberme caído Por alguno De estos agujeros Que tiene La cueva Desde arriba Vale Pues bueno Ya matarlo Y claramente No era el único Aún quedan Dos por matar Y mira Se ve bonito Como en color azul El cielo Este con que Le clave la flecha Aquí Perfecto Ya Era el único Que debía de hacer Porque Al estar Con un casco Pues No me iba a andar Allí arriesgando La verdad Pues ya está Solamente Vuelvo a encontrar La otra La entradita Le voy a llegar A este Que ya debe ser El último Vale Ya está Ah Penúltimo Campamento Este si se me llegó A complicar Pero bueno Como pude hacer Que se salgan Los enemigos Ahí fue lo fácil Pues si miren Era venir Por acá Y eso era Lo único Que podía ver Bueno Ya Ahora si Por el último Último Campamento Este también Está en una cueva Pero la característica De esto Es que Creo que Quiero hacerlo Sin sigilo Quiero hacerlo Que sea un combate Frenético Y bueno Aquí estamos Viendo Que hay Cuatro Cuatro enemigos No sé si haya uno Por acá Así que bueno Ya estoy Full equipado Con todas Las armas Que puedo Muerto Este Y ya me vio Bueno Perfecto No hace falta Antes de que me lance Esa Porque me va A enloquecer Tengo uno Para lanzar Fracamento No No me sirvió Lanzarle El Aguijón Aquí se mueren Dos Sí Mueren dos Y viene el del rayo Listo Fragmento No Uy Flecha Muy Adelantada Muerto Libero Lobo Bueno El lobo Que no me agarre A mi El agro Porque eso Si sería un problema Son tres Lobos Ok Y hay otro Mira Ok Y lobo También Fuera Y tienes el último Que queda Y que tendré Que asesinar ¿Verdad? 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 Los 15 campamentos ya están Capturados en su totalidad Ya con esto Ya estoy a nada de terminar el videojuego Era necesario 100% Hacer este de esta forma Para no quedarme con esas ganas De saber que se siente Nunca me había tocado hacer un campamento así Solamente piras Y creo que lo meritaba la verdad Además como ya era el último pues ya Pues bueno gente hasta aquí vamos a dejar este episodio Y al siguiente vamos a Seguir con pues con lo que topa Creo que solamente quedan Algunas misiones Ah me faltan las piras eso si También tengo que hacer la choza de Da para sus habilidades Las de Urqui que al parecer si que Volvió después de ese salto De fe creo que quiere más Y después Creo que va a tener que ir a saquear Al territorio Udam Y ya listo para hacer La última misión del videojuego Bueno yo me despido un saludo Adiós